...adaptados. ¿Qué es eso y qué trascendencia tienen Sebastián Palacios, ministro de turismo? De deporte. De turismo, de deporte, perdón. Tienen muchísima trascendencia, Carlos. Estos Juegos Adaptados reúnen a nuestros deportistas con discapacidad. Cuando hablamos de deporte también hablamos de inclusión. Ustedes recordarán que después de los Juegos Olímpicos vinieron los Paralímpicos y tuvimos también medallistas como Kiara Rodríguez, como Anaís Méndez, como Polet Méndez, medallista de oro paralímpica. Así que estos Juegos Nacionales Adaptados reúnen a más de 600 deportistas con discapacidad de nuestro país. Qué bien. ¿Dónde van a ser? Van a ser en Ibarra. ¿Se desarrollan con regularidad? Se desarrollan, sí, pero en los últimos años no se han dado por pandemia. Es primera vez que me entero. Me disculpo por mi ignorancia, pero, por ejemplo, ¿ahí juegan tenis en silla de ruedas? Así es. Tenis en silla de ruedas, natación, basket, así es. Tenemos, si no me equivoco, son siete u ocho disciplinas con discapacidad. La chica que premiaron esta mañana con Susana González en la ceremonia de la prefectura, ¿era una campeona? Ella es Kiara Rodríguez, diploma paralímpico en Tokio. La que tuvimos aquí, recién regresó a los Juegos. ¿En qué disciplina fue? En salto largo y velocidad. Eso, ok. Seiscientos deportistas. Ya, el otro. Así que eso, ese es, digamos, es la disciplina para nuestros deportistas. La vuelta ciclística de hoy, ¿qué novedad tiene? Bueno, la vuelta ciclística de hoy reúne a ciento veinte ciclistas nacionales e internacionales. Van a recorrer mil doscientos kilómetros en ocho etapas a lo largo y ancho del país. Tiene dos novedades. La primera, que la cara de esta vuelta ciclística es Richard Carapaz, nuestro campeón olímpico. Y la segunda, que es la vuelta ciclística al Ecuador que más inversión del Estado ha tenido. En la última edición de esta vuelta ciclística, la inversión fue de menos de cien mil dólares. Este año hemos invertido doscientos mil dólares. ¿Por qué? Porque creemos en nuestros ciclistas, en el ciclismo ecuatoriano, y además honramos a esos ciclistas que han cumplido sus sueños sobre una bicicleta, como lo hizo nada más y nada menos que el mejor ciclista del mundo, Richard Carapaz. Richard está en Colombia, ¿no? Richard ahorita está fuera del país. Claro, claro. Hoy día lo veíamos en un video entrenando. Sí, lo vi entrenando. Con Egan Bernal, su compañero de equipo. Híjole. ¿Son compañeros de equipo esos dos? Sí. En el INEOS, ¿qué son? Big shots, qué bestia. ¿Egan Bernal no ganó el Tour de France o algo así? Egan Bernal es de los mejores ciclistas colombianos. Del mundo en este rato. No ganó el último Tour de Francia, lo ganó Pogacar. Eso. Pero recuerden que Richard le ganó a Pogacar. Cierto que tú eres ciclista. ¿Va a estar en la premiación? Vamos a estar. Sí, sí, sí. Estuvimos ayer en el lanzamiento, estaremos sin duda en Quito, y estoy viendo si me da la agenda. Está difícil, pero... Richard va a estar en la premiación. Richard va a estar en la premiación. Ya. Otra cosa, ¿hay competidores internacionales? Es a nivel de Richard, ¿no? ¿Ah, sí, sí? ¡No! Qué bueno, te diste cuenta. Se dio cuenta. Perdón, eres un pelado. Entonces, disculpen, a veces que lo trate así, él es de autoridad. Se dio cuenta. ¿Hay competidores internacionales en esta vuelta? Sí. De hecho, la etapa de hoy, que fue desde Guayaquil hasta Playas, la ganó un ciclista de Estados Unidos. ¿A quién le interesa venir a competir en una vuelta ciclística al Ecuador del extranjero? Bueno, ya ves. De hecho, es una vuelta ciclística que está avalada por la Unión Ciclística Internacional. Entonces, está dentro del calendario internacional. Hoy el mundo ciclístico está mirando a Ecuador. Así es como un evento deportivo atrae las miradas del mundo. La TAM anuncia su vuelo 1374 a Quito. Pasajeros, por favor, acercarse a la salida número 4. No hablan con esa voz. El ministro... No, es así, es la voz de los parlantes, no es mi voz. Y, Carlos, hoy en la mañana estuvimos también lanzando el evento ciclístico, quizás el más grande, organizado por la empresa privada, pero con apoyo también del Ministerio del Deporte. La TAM del Tour de Francia será en febrero, a partir del 20 de febrero del próximo año, en Cuenca. Las cosas van bien. Cerremos con esto del incentivo turístico que tiene la reforma tributaria, turístico. Incentivo tributario que tiene la reforma para el deporte. Nosotros, como gobierno nacional, y nuestro presidente mira al deporte como una potente herramienta de desarrollo. Siempre repito este concepto porque es muy potente. Hemos hablado hoy mucho de nuestros deportistas de alto rendimiento, pero no nos olvidemos del impacto social que genera el deporte. Correcto. Es la mejor receta antidrogas, por Dios. La mejor receta antidrogas, una población más sana. Hay un estudio que dice que invertir en deporte es siete veces más económico que invertir en curar personas enfermas. Ok. Ok. Inclusión, igualdad de género, todo eso logra el deporte, incluso una población más segura. Sí. Ese es el potencial que tiene. Así que por eso estamos generando todas las condiciones para que la inversión en el deporte pueda crecer. Existe un incentivo hoy en día. Hemos mejorado la herramienta de acceso a este incentivo tributario. De hecho, hago la invitación a todas las empresas que nos estén escuchando para que ingresen a la página web del Ministerio del Deporte. Se les va a desplegar un menú de todos los proyectos que han sido calificados por el Ministerio del Deporte. Y si es que invierten recursos, auspician a esos proyectos, pueden acceder al incentivo tributario. Explíquenos más o menos qué significa. O sea, si yo invierto cien mil dólares al año, Marathon Sports, en auspiciar cuatro corredores de atletas de alto rendimiento, ¿qué hago con mis cien mil dólares? O puedes auspiciar la organización de un evento deportivo. Ok. O eso, ¿ya? Primero, eso se convierte en un gasto deducible. Todas las empresas tienen gastos que son deducibles del incluso la renta. No completo, no solo completo más bien, sino en el doble del valor. Es decir, se deduce... ¿Doscientos mil dólares en el ejemplo que di? En un cien por ciento adicional. Exactamente. Y por eso es tan atractivo. Y más atractivo aún es que nuestro presidente ha tomado la decisión de incluir en la Ley de Desarrollo Económico un artículo, una disposición, que hace que lo que hoy es un cien por ciento adicional del valor, desde el primero de enero se convierte en un ciento cincuenta por ciento adicional del valor. Nos pone por encima de todos los países de la región en términos de los incentivos que se brindan a las empresas. Y lo que buscamos es que si este año, o si estos seis meses, hemos logrado una inversión de 2.4 millones de dólares de la empresa privada, directo al deporte, gracias al incentivo tributario, el próximo año vamos a sobrepasar, sin duda, los 10 millones de dólares con este novio. Eso me acerca a un tema que espero que tratemos la próxima vez. Me acordé porque hablé de Marathon, y el otro día estaba viendo el caso de Rolando Vera, que no logra que se le reconozcan sus récords y sus triunfos para una serie de beneficios que él busca del Estado. Y veía sus tres San Silvestre o cuatro seguidas que ganó en Año Nuevo. Y era Marathon lo que decía en su camiseta. Pero eso es hace 30 años, fue producto de una visión extraordinaria de Rodrigo Rivadeneira, padre del actual Rodrigo Rivadeneira, gran basquetbolista cuando tú no nacías, entrenador de básquet del Colegio Americano, se consagró trabajando en la Casa de Cambios de Rodrigo Paz, y fue el fundador de Marathon Sports. Y Marathon, en esa inversión que hizo, comenzó a hacer lo que es ahora, una empresa multinacional que vende productos en Perú y Bolivia. Las elecciones de Bolivia y de Perú, no solo la nuestra, tienen uniformes de Marathon, más todo lo demás. Entonces, ¿cómo es posible que Rolando Vera esté pasando esa tragedia? Queda pendiente para el próximo. Algo más para cerrar. Por supuesto que sí. De hecho, tenemos una reunión mañana o pasado con la ministra de Educación, porque tiene que ver con un tema dentro de ese ministerio. Y sumando al análisis que tú haces, ¿qué gana una empresa cuando invierte en el deporte? Además del incentivo, porque el incentivo es como su nombre lo dice, algo que motiva. Ya hay un doble beneficio. Tengo doble reducción de impuesto a la renta y tengo una presencia publicitaria fenomenal, por Dios. Es eso. El mejor embajador de una marca es un deportista, que vende la marca a nivel nacional y a nivel internacional. Así comenzó Marathon. Y cuando apareció en la camiseta de Rolando Berizá, es lo que preguntaba a la gente, ¿qué corrió una Marathon? No. Es el nombre de la marca, claro. Es una carrera de creo que 12, 15 kilómetros. ¿Y qué gana también el país? Porque lo que buscamos es que haya más eventos en el Ecuador al nivel del Ironman de Manta, del Oceanman, del Tour de Francia que va a haber, la etapa acá en Buenca. Del Guaira Pacinchi. Del Guaira Cinchi. Guaira Cinchi. ¿Por qué? Porque si el deporte es una herramienta de desarrollo social, también puede ser una herramienta de desarrollo económico. Un evento como el Ironman en Manta, en un fin de semana le genera 4.5 millones de dólares a la ciudad. Así es. Todos los hoteles están repletos, los restaurantes están llenos, los servicios también. Más la promoción, la transmisión de la localidad. Todo el mundo está viendo a nuestro país y así termino. Nuestro presidente dice, más Ecuador en el mundo, más mundo en el Ecuador. ¿Qué mejor forma de trasladar ese lema al deporte? Más deportistas compitiendos a nivel internacional y más eventos deportivos en nuestro país que reactivan la economía y reactivan el turismo. Sebastián Palacios, gracias por su presencia. Muchas gracias.